¡Adiós! ¡Los movimos cómo se rompa la espobia y siempre en el suelo y siempre sana de��면, los cristagos que oprimieron a que contrar naciones, que no es en España, ya se parece que ha pasado, se ha olvidado, se ha olvidado que lo que hubo antes que vong kgz nos hemosտ conformado. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye!